Música Sobre la rama más alta de un frondoso árbol estaba posado el pajarito saprosón Caldera Pepa cantó con alegría Buenos días Pepa, por aquí todo está reyendo Música Pronto apareció el pato mazugato contoneándose Al ver que Pepa no había cerrado la verja se sintió feliz y decidió echarse los bailes en el jardín Al ver al pato paguato el pajarito saprosón bajó contando la canción Se posó al lado del pato y le preguntó ¿Qué clase de ave eres tú que no sabes cantar? A lo que el pato respondió indignado ¿Qué clase de ave eres tú que no sabes bailar? Música De pronto algo atrajo la mirada de Pepa Era el gato reemigrado que venía a comprar El gato pensaba El pájaro está ocupado discutiendo con el pato Voy a ver si lo atrajo El pájaro está ocupado con el pato Cuidado, dijo Pepa Y el pájaro saprosón voló al instante hasta el buzón En aquel instante salió el abuelo o malagüero Estaba disgustado pues Pepa estaba jugando en el campo La pratera es un lugar peligroso dijo el abuelo ¿Qué haría si vienes el oso mafioso? ¿Qué haría si vienes el oso mafioso? No bien había terminado el abuelo oquejoso que del bosque soleó un gran oso El pato con su malestar salió corriendo sin pensar De nada le valló correr El oso lo atrapó y de un bocado se lo tragó El oso mafioso El oso mafioso Pepa con su astucia cogió un tarro de miel lo dejó caer hasta un pozo y el oso goloso la siguió y por el abujero se cayó La escena final la forman nuestra valiente Pepa el pájaro sabrosón el gato remilgado y el abuelo malagüero bailando triunfantes alrededor del pozo el abuelo malagüero Y el padre lembrar El abuelo malagüero El abuelo malaga y el abuelo malagüero debemosarkle el abuelo malagüero el abuelo malagüero el abuelo malagüero El abuelo malagüero ¡Gracias!